...marcharon, así que bueno, bueno, a ver, vamos arriba, ¿eh? ¿Sí? ¿Bien? A ver, ¿qué vas a votar el 27? ¡Sí! ¡Qué surdaje vos! Bueno, a ver, a ver, bueno, vamos de vuelta, ¿eh? ¿Sí? Ojo que los votos en blanco van para el no, y para Mercedes Vigil. Así que, pase lo que pase, trata de votar, ¿sí? Bien, vamos arriba, ¿eh? A ver, ¿qué vas a votar el 27? ¡Sí! Escuché Luis yo. Yo escuché Luis clarito, clarito. ¡Qué lindo, mi amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!